Atentos porque queda muy poco para la cena de Nochevieja y hoy les vamos a dar algunas ideas para aperitivos individuales de la mano de una buena amiga del programa. Instagramer es una crack de la cocina en su perfil. Siempre tenemos muchísimas ideas y recetas. Teresa Ivangos, buenas tardes. Hola Fraga, buenas tardes. Qué alegría saludarte porque hemos estado recientemente cocinando contigo, pero ahí estabas con Nuria y yo echaba de menos poder decirte que feliz navidad. Y no hemos quedado ahí con la espina del tú a tú este, ¿verdad? Es, es, es. Oye, Teresa, tú que siempre estás, ¿no? Con la cocina entre manos. ¿Hay alguna particularidad para esta Nochevieja y con esto de no meter la mano mucho en platos comunes? ¿Has pensado algo? Exacto. Yo este año, Fran, voy a apostar por raciones individuales, tanto en postres como en entrantes aperitivos. Es verdad que el plato principal a veces ni lo tomamos porque con los aperitivos te sueles saciar y siempre quieres dejar ese huequecico para el postre. Entonces yo este año voy a por las opciones en formato personalizado e individual. Para que no tengamos que estar metiendo mucho el tenedor y la cuchara al centro. Está genial. Aunque estemos en el comité, como digo. Sí, no, 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 pero es importante. Y oye, también es importante eso, que mucha gente dice, me sirvo con mis cubiertos, pero ojo, luego son los cubiertos con los que tú comes. Entonces, si hay algo para servir, que sean unos exclusivamente para servir y que se dejen ahí. Sí. Cosas que hayas pensado, porque tú lo tienes en la cabeza ya seguro porque quedan dos días. Aperitivos, ¿qué podemos poner? Pues mira, yo para aperitivos me gusta mucho trabajar con hojaldre, ¿vale? Entonces, el hojaldre, teniendo en cuenta que hay que trabajarlo en frío y que el relleno que le pongas también tiene que estar frío, no caliente, porque ablandarías la masa, lo puedes rellenar de mil cosas. Tan sencillo como extender una lámina, enrollar y ponerle, por ejemplo, mermelada de pimiento de piquillo con queso de cabra. Por ejemplo, esas espigas que habéis visto ahí, que por si tenéis dificultad, en mi cuenta de Instagram hay hasta un vídeo de cómo darle forma. Están rellenas de queso cheddar y un poco de ternera picada. Esas son las de la que estoy viendo ahora mismo, son las de mermelada de pimiento de piquillo. Y esto, aunque parece un plato súper difícil, es muy fácil, son vieiras gratinadas, caseras, por supuesto. Y llevan solamente las gambas, lo que es el gajo de la vieira y una bechamel muy ligera. Lo rellenas, pones queso rallado con un poquito de, por ejemplo, queso y pan rallado, para que se quede crujiente y al horno. Uf, qué bueno, por favor. ¿Sí? No, no, que está buenísimo, que estoy salivando. Guárdame un tupper. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí. Y una cosa que también me gusta mucho preparar son los tartares también en versión individual, porque tú lo mezclas todo en una ensaladera y luego a la hora de servir coges todos los platos de cuantos comensales haya, coges un arito de emplatar o sin aro. Y, por ejemplo, me gusta mucho y este le encanta a todos, hasta el más pequeño, el tartare de fuet. Si compras un buen fuet artesano, y en Murcia tenemos, y lo partes muy picadito y lo mezclas con un poquito de tomate pelado, yo lo pelo, y le quito un poco las semillas para que no suelte agua, y le pones un poquito de mostaza y lo emplatan y queda, vamos, con pan tostado, queda riquísimo. Ay, por favor, qué bueno. ¿Hay algo así que tú hagas especial? Dime, dime, y también, claro, no me extraña que no lleguéis al principal. Claro, no sé, es que es verdad, luego llegas sin hambre casi, aunque te confieso que yo no soy de mucho picoteo, me gusta más un par de entrantes y luego un principal a base de pescado o carne, y la verdad que... Pero bueno, es verdad que a la mayoría de la gente lo que le gusta es probar un poco de aquí, un poco de allá, y tener opciones de todo tipo. Vamos a ver también en la parte de los postres, que tiene una pinta tremenda, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, en la parte de los postres yo también optaría por postres en vasitos, que son también muy prácticos, porque además te sobra y no lo dejas cortado en el frío ni nada por el estilo. Esos son copas tipo Dalky, la marca está tan comercial, pero en versión pues casera y por supuesto pues más saludable. Lleva leche, en este caso usé una de avellanas de una marca aquí murciana, que a mí me gusta mucho trabajar con las marcas de aquí, y chocolate, por supuesto. Y eso es un postre típico portugués que se llama serradura portuguesa, y básicamente lleva tres ingredientes, leche condensada, nata y galletas picadas. Es un poco más calórico, pero muy rico. ¿A qué hora empiezas, Teresa, por la mañana? Ah, bueno, que hay más, espérate, hay más, hay más. Ah, sí. Bueno, si es que opciones hay un montón. Bueno, pues también este que me encanta, que es de limón, que son mis postres preferidos. Es como una tarta, digamos, de la abuela, pero en versión también individual, y lleva queso mascarpone, que da mucho cuerpo y mucho sabor, un poquito de nata, intercalas las galletas mojadas con un poquito de zumo de limón, y ya está, poco más. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¿A qué hora empiezas, o empiezas el día anterior? Pues mira, hay muchas cosas, Fran, que puede hacer el día anterior, porque tampoco me gusta estar... Ay, bueno, ese flan, madre mía, se me había olvidado. Cuéntamelo, cuéntamelo. Eso es un flan, Fran, que todo el mundo debería probar. ¿Cómo está hecho? ¿Qué lleva o qué...? Pues mira, ese es un flan que lleva también queso dentro, aparte lleva huevos, queso, leche condensada, y la peculiaridad es que está cocinado muy lentamente, a temperatura baja, con lo cual queda muy cremoso. Está al baño María, pero queda muy cremoso, además del ingrediente, porque lleva materia grasa, porque está cocinado a baja temperatura. Todo esto y mucho más, si entráis en el perfil de Instagram, ¿vale? Teresa Ivancos, ahí tenéis además en su biografía un e-book que han subido de forma gratuita, con muchísimas recetas para todos vosotros, pero todas esas ideas además las tiene ya publicadas. Así que, Teresa, a tu Instagram, que tengamos que hacer para esta noche vieja, ¿no? En concreto este e-book, y además, bueno, esto lo hice con mi amiga Ana Cocinita, que somos súper íntimas, y tenemos los de años anteriores en nuestra biografía también, por si la gente quiere acudir a los de años anteriores para coger todavía más ideas. Pues, Teresa, que termines el año de una forma excepcional, como merecís en la familia, y nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias y feliz entrada de año y mucha salud. Igualmente, Tere, gracias por los consejos. Gracias.